Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Hoy quiero mezclar las dos cosas. La información con la posibilidad de hacer docencia. Quiero ir de lo general a lo particular. De lo internacional a lo local. Estados Unidos acaba de, vía la OTAN y vía el propio Estados Unidos, acaban de rearmar a Ucrania. Pero de una manera así muy potente. Inclusive con armas de largo alcance. Y tras cartón, Biden después de viajar a Ucrania, viaja a Taiwán. ¿No? La respuesta fue que Putin se salió del acuerdo nuclear de la ONU. Y la verdad es una señal horrible. ¿Estamos a cinco minutos de una explosión nuclear? La verdad no lo sabemos. En el marco de la guerra convencional y prolongada, Rusia se va a bancar perder con Ucrania? ¿Sin usar su arsenal nuclear, el más grande del mundo? Son todas preguntas que por ahora no tienen ninguna respuesta. Ahora, acá los medios fachos, los medios trampistas, macristas, los medios proimperialistas norteamericanos, lo ponen a Putin como un loco, y yo me pregunto qué haría si me ponen diez bases de la OTAN en la frontera rusa y yo fuera presidente ruso. Por eso acá, los amarillos, clarín, la nación, toman partido, y toman partido mal. Y se olvidan, además, que Argentina también tiene una base de la OTAN en Malvinas. Digo, da la impresión que estamos en un mundo que va camino al desastre. A un desastre para la paz. En ese contexto es que se van a desarrollar las elecciones de este año. Y creo que el presidente ha optado con muy buen criterio y ha volado alto. Y ha jugado en el mapa internacional donde tenía que jugar. Buscando una buena relación con los gringos, pero sin dejarse operar a la hora de los bifes en las grandes líneas de la política internacional. Acá la vida sigue y pasan cosas muy potentes, ¿no? Bueno, Cristina ha tenido dos señales que son inequívocas. Lula se fue de la Argentina sin reunirse con ella. No se reunieron Lula y Cristina. Y el enojo de Lula es porque sintió el abandono de Cristina cuando él estuvo preso. No pasó lo mismo con Alberto. Que desobedeciendo fue a bancar a Lula a la cárcel. Y este fin de semana pasó algo muy fuerte. Que la proclamación de Cristina el 24 de marzo no se va a hacer. Porque Abuela de Plaza de Mayo pidió que no se haga. Que no se utilice para proclamaciones de candidaturas partidarias una plaza que está destinada a honrar la memoria colectiva del pueblo argentino. Es muy fuerte eso. Y yo me pregunto, esto que está recogiendo Cristina, ¿es el resultado de haber cambiado el kirchnerismo por la cámpora? ¿Cómo, cómo, cómo? Cristina cambió el kirchnerismo por la cámpora. El kirchnerismo era una construcción combativa, horizontal, diversa, heterogénea, que tenía a los comunistas, los socialistas, los peronistas, los conservadores. Había todo como en el peronismo. Sacó todo eso Cristina y paponea la cámpora. La cámpora. La cámpora que quiere topa ello. Como si esto fuera una empresa, digamos, ¿no? Topa a ello a cambio en algunos lugares de dudosa eficacia, de dudosa efectividad, ¿no? Digo, Cristina, yo no pido que borren a la cámpora, eso sería de un viejo idiota si digo eso. Pero la cámpora tiene que ser el 20% del poder, no el 100% del poder. Y nadie en su sector, ¿no? Lo mismo reclamamos Fernando Esteche, Milagro Sala y Luis de Lía, respecto de los movimientos sociales. La hegemonía no la pueden tener los que pactaron con el macrismo. Los que se sacaban fotos con Pepín, Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Digo, ¿cuánto debate hay por abajo? En el medio se coló el tema Nicaragua, si Firmelich va a dar una mano, no. Ahora, ¿quién trata de dictador a Daniel Ortega? ¿Lo mismo que bancaron durante 40 años la dictadura somocista? ¿Lo mismo que financiaron a la contra y llevaron a Nicaragua a sangrientos años de guerra civil? ¿Eso acusan de dictadora Daniel Ortega? Excelente Alberto Fernández que en las tribunas internacionales salió a bancar. A Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Digo, en eso Argentina ha jugado un papel central, ¿no? Por eso les digo que son años complejos. Años cruzados por debates truchos. Me río mucho cuando Larreta y Burrich debaten sobre las pistolas Taser. Patricia Burrich, el importador de las pistolas Taser es tu marido, tu marido. Pero sos un inmoral. Tu marido es el que importa de Israel las pistolas Taser. Está lobriando para ganarte un mango. ¡Qué ratas que son! Paren, 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 paren. Por eso el frente de todos tiene que transitar los debates sin romperse. Y teniendo la capacidad de ir a las PASO. Vagamos a las PASO, muchachos. Ampliemos la base electoral. No hagamos lista única patada en el culo como quiere la Cámpora. Porque las listas únicas patada en el culo son las que, bueno, nos hicieron perder cuatro millones de votos. No hagamos eso. No lo hagamos. Por favor, no lo hagamos. Bueno, yo me voy a corrientes a un acto muy grande del peronismo. Donde vamos a bancar a Alberto Fernández. Y estoy volviendo acá el lunes. Todo es muy precario. Vamos con la camioneta. Hacemos lo que podemos. Pero hay que abrirle y ponerle el pecho a los debates internos. Más temprano que tarde. Bueno, un gran abrazo para todos y gracias por esta posibilidad. Nos vemos lunes.